¡Que le dé, le echen al botón de grabar! ¡Al rojo de grabar, dele! Eh, ya está. Hola, soy, eh... Podemos decir, eficiente, que el primo de Benito Lopera, a Perrote, el introductor, en este país, del Gotelec. ¿Cómo? O sea, que su propia tía Duda, o sea, que Benito lo introdujo al Gotelec. ¡Cállese, madre! Voy a empezar. Que soy el primo del introductor del Gotelec en este país. Conocéis por las chapuzas que hizo en los noventa, menos los noventa, dos mil. Que digo, bueno, ahora que gobierna el presidente del gobierno, ¿verdad? Se lo han representado ustedes. ¡Milor! ¡Milor! Y yo digo, ya que ahora gobierna, digamos, el presidente de los trabajadores, y yo digo, a lo mejor, me da a mí también una paga madre, por haber trabajado prácticamente toda la puña de Navidad. ¿Eh? ¿Eh? O sea, que... ¡Ah! O sea, yo... ¡Su propio hijo! Perdónen a mi madre, está prácticamente para tirar a la basura ya. ¿Qué digo? El presidente de los gobiernos, a ver si me puede dar una paga en general, para no hacer nada más, ya el resto de mis días. ¡Vale! Y los días de... ¡Milor! ¿Qué quiere... Pa' ser gay. No hay pa' ser gratis, a las discotecas no pidas de más, no... ¡Milor! Eso, que si alguien conoce al presidente de sus gobiernos y le puede decir que me dé una paga, paga, estaremos encantados de recibirla, ya que ha dicho que el salario mínimo intermunicipales estarán a máximos historios, son mil doscientos, mil trescientos euros al mes, así si alguien lo conoce y le puedo decir que yo he trabajado toda mi puñetinaridad, a ver si me da una paga. Usted cállese, madre, tráigame, tráigame manita de cero, madre. Sí, manita de... No hay quien lo soporte, madre, no hay quien lo soporte, espero que el presidente del gobierno le dé los mil doscientos euros al mes y no tenga que volver a verla, madre. Esto se acabó, de verdad, esto se acabó. Si yo conoce al presidente del gobierno, por favor, que le dé mi mi teléfono y el de mil doscientos, mil dos, mil dos, mil doscientos euros. Jajajaja.